Mientras realizaba la limpieza a un pozo artesanal ubicado en la vereda Las Casitas, un obrero murió de asfixia. Jesús David Urieles falleció en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, a donde fue conducido luego del infortunio. El joven de 23 años era oriundo del Corregimiento de Valencia de Jesús. El cadáver fue inspeccionado por miembros de la SIJIN de la Policía Nacional. Este sería el primer caso de muerte por asfixia en el municipio de Valledupar.